de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente, saludamos con afecto y respeto al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, quien nos acompaña en esta sesión. Señor Presidente, desde hace casi 60 años, Cuba hace frente a un bloqueo económico, comercial y financiero que es ilegal, porque viola toda norma del derecho internacional, que es inhumano, porque viola los derechos humanos de todo un pueblo, y peor aún, que es criminal, porque es una política de crueldad calculada que busca generar dolor y sufrimiento en la población civil. Es una agresión que usa instrumentos económicos, es un castigo colectivo, que por su carácter sistemático y deliberado, constituye un crimen de lesa humanidad. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas ilegalmente contra Cuba, tienen un mayor alcance e impacto en medio de la pandemia del COVID-19. Así, el gobierno de los Estados Unidos de América se ha convertido en un promotor del terrorismo económico, al utilizar la pandemia como un arma de guerra para avanzar sus mezquinos intereses nacionales y sus ambiciones de dominación colonial. Señor Presidente, pese a todo lo anterior, Cuba ha renovado su solidaridad internacional con ayuda y asistencia técnica en salud. Desde el año pasado, cuando el mundo está luchando contra lo peor de la pandemia, las brigadas médicas cubanas trabajan en el terreno en más de 35 países de América Latina y el Caribe, de África, de Europa y del Medio Oriente para salvar la vida de millones de personas. Este hecho quedará marcado en la historia de la humanidad. Mientras los Estados Unidos tienen miles de funcionarios dedicados a extorsionar a decenas de países con enfermedad y sufrimiento, Cuba tiene miles de médicos en el mundo para defender la salud y la vida. Saludamos con admiración la noticia de que científicos cubanos han logrado desarrollar la vacuna Abdala con un 92.28% de eficacia certificada contra el coronavirus. Celebramos con orgullo de hermanos ese logro del pueblo cubano que en medio de las privaciones alcanza una de las victorias más grandes en la lucha por su libertad, por la paz, por la salud y por la vida. Esta es otra gran lección para el mundo. La humanidad necesita más vacunas, no más bloqueos de Estados Unidos. Señor Presidente, la política de asfixia impuesta contra Cuba por los Estados Unidos representa el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra el país alguno en la historia moderna. Es un crimen que nos afecta a todos, pues se trata de la negación de la diversidad política, económica y cultural del planeta. Se trata de la negación de nuestro derecho a la soberanía nacional. Se trata de la imposición del poder nacional de Estados Unidos sobre los derechos de decenas de países. Se trata de un ataque contra el sistema de relaciones internacionales en su conjunto. Hoy, la violencia económica se ha convertido en el arma preferida del gobierno de los Estados Unidos para expandir su guerra perpetua contra un tercio de la población mundial. Estados Unidos hoy es una amenaza para la seguridad de toda la humanidad, pues está comprobando que la agresión económica tiene un impacto destructor comparable a la guerra convencional. Esta práctica es un peligro creciente para toda la comunidad internacional y es por esa razón que cuando exigimos el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, en el caso de Cuba, estamos defendiendo el derecho a la seguridad y la paz de todas las naciones del mundo. Señor Presidente, para finalizar, mañana celebraremos en Venezuela el día exacto en que hace 200 años conquistamos con enormes sacrificios nuestra independencia nacional. Esa lucha no ha terminado. Hoy luchamos por nuestra libertad contra una coalición de potencias al mando de los Estados Unidos que nos agrede para regresarnos a la condición de colonia. Esa lucha es la misma que Cuba vive hoy. Por eso, en nombre del pueblo libre y soberano de Venezuela y como miembro solidario y responsable de la comunidad internacional, votaremos a favor de la resolución que establece la necesidad de poner fin al embargo impuesto contra Cuba al tiempo que exigimos al gobierno de los Estados Unidos de América el fin de su agresión colonial y el cumplimiento de sus obligaciones con el derecho internacional. Hoy votaremos por la independencia de Cuba. Muchas gracias, señor Presidente.